En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón para hoy, el domingo de la Santa Trinidad, es la lectura del Evangelio de San Mateo capítulo 28. Hoy nos enfocamos en la Santa Trinidad, en el verdadero Dios. Tres personas en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos las personas de la Santa Trinidad en las lecturas hoy. En la primera lectura del libro de Génesis capítulo 1, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo Dios, hablando de nuestra imagen. Hagamos. Entonces, es una conversación, no entre Dios y ángeles, sino que es una conversación entre las tres personas de la Santa Trinidad. En la segunda lectura, las palabras de Pedro, él cita a David, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, Dios, Padre, el Señor, dijo a Dios, Hijo, mi Señor. Una conversación entre Dios, Padre y Dios. Y vemos muy claramente en la lectura del Evangelio de San Mateo, las tres personas de la Santa Trinidad en las palabras de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas. Pero sabemos, creemos, contestamos, que solo hay un Dios. En el libro de Euteronomio, del Antiguo Testamento, Moisés, dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Tres personas, un Dios. Es un gran misterio, que en este mundo, en esta vida, nunca vamos a entender perfectamente. Las Escrituras no revelan a nosotros todos los detalles de cómo funciona esa relación. Tres personas, un Dios. Pero, las Escrituras revelan a nosotros, muy claramente, el mandato de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este mandato es dado por Jesús. Jesús, en el Evangelio hoy, en la lectura del Evangelio, habla con sus once discípulos. Esta conversación sucedió entre su resurrección y su ascensión. Entonces, Él está preparando a sus discípulos para el día de Pentecostés, cuando van a ser enviados a todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cuáles son las herramientas que Jesús da a la Iglesia? ¿Qué Jesús dio a los once apóstoles? ¿Y qué Jesús da a nosotros hoy en día? ¿Cuáles son esas herramientas para ser discípulos? Bueno, las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Jesús. Y el bautismo, su bautismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la segunda herramienta, las enseñanzas. Enseñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Y quién nos da este mandato? Bueno, Dios mismo. Dios nos da ese mandamiento, ese mandato de bautizar, de enseñar. Jesús no es cualquier tipo, sino como Él dice. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Dios, que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, nos da ese mandato. Entonces, debemos obedecer a ese mandato. Dios, Todopoderoso, nos da ese mandamiento, ese mandato, porque Él quiere acercarse a nosotros. Dios, Todopoderoso, quiere que nosotros seamos sus discípulos. Que nosotros seamos bautizados en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar en su nombre? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, significa que los que son bautizados, tienen la certeza que reciben todos los dones, todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios tiene para dar a la humanidad. En el nombre del Padre, y del Creador. En el bautismo, Dios se hace nuestro Padre. Y nosotros somos hechos sus hijos. Fuera de ser su discípulo. Nosotros, bueno, Él es un vez furioso. Y eso no es porque Dios es mal, sino porque nosotros somos pecadores. Cuando nosotros reflexionamos sobre la ley de Dios, los diez mandamientos, vemos las dos tablas de la ley. La primera tabla, el primer mandamiento hasta el tercer, tercero mandamiento, habla de nuestra relación con Dios. ¿Cómo debemos servir y amar a Dios? La segunda tabla, el cuarto hasta el décimo mandamiento, habla de nuestra relación con nuestros prójimos. ¿Cómo debemos amar y servir a ellos? Pero cuando nosotros comparamos, comparamos, vemos a nuestra vida en comparación con las dos tablas de la ley, vemos que nosotros no siempre amamos a Dios. Que nosotros no siempre amamos a nuestros prójimos. Entonces, sí, Dios tiene el derecho de castigar a nosotros. Nosotros merecemos morir por nuestros pecados. Pero, como dijo Pedro, San Pedro en su sermón de Pentecostés, el bautismo ahora nos salva. El bautismo nos salva del castigo, de la muerte que nosotros merecemos por ser egoístas, por no amar a Dios, por no amar a nuestros prójimos. En el bautismo nosotros somos lavados. Lavados de nuestros pecados. Somos salvos de muerte, del castigo, a la vida, a la herencia, de todos los dones que el Padre que está en los cielos tiene para dar a nosotros. Cuando nosotros, los bautizados, oramos al Padre nuestro, nosotros tenemos la certeza que nuestro Padre, Celestial, escucha, quiere escuchar nuestras peticiones y responde en la mejor manera. ¿Y es porque nosotros merecemos estos dones, todos los beneficios que Dios Padre tiene para dar a nosotros? No, claro que no. Nosotros como luteranos entendemos bien que no es que nosotros hemos hecho para merecer sus dones, sino porque el Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el Hijo Jesús obedició, sirvió perfectamente a su Padre. Amó a nosotros perfectamente hasta la muerte para pagar el pago de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Jesús murió en nuestro lugar? Todos nuestros pecados egoístas. Cuando no amamos perfectamente a Dios, cuando nosotros no amamos perfectamente a nuestros prójimos, estos pecados son perdonados. Y tenemos esa certeza en nuestro bautismo. San Pablo escribe en su libro, en su epístola, Galatas, los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Nosotros somos cubiertos con la justicia de Cristo. Nosotros somos perfectos, justos, como Jesús, el Hijo, es justo, es perfecto. bueno, en esta vida seguimos pecando. Pero, Jesús, el Hijo, sigue sirviendo como nuestro intercesor ante el Padre. Él murió por todos nuestros pecados. Jesús, Jesús es nuestro rey y nosotros creemos eso, porque tenemos el Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da y que sostiene en nosotros la verdadera fe en Jesús como nuestro Redentor y Dios Padre como nuestro Padre Amoroso. En ese mismo sermón predicado por Pedro en el día de Pentecostés, proclamó, arrepiéntense y bautícense, recibirán el don del Espíritu Santo. En nuestros bautismos recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros, tiene la fe en Él y es Él, es Dios, es el Espíritu Santo que nos fortalece para cumplir las dos tablas de la ley. Es Dios, el Espíritu Santo que nos fortalece para amar y servir a nuestro Padre. Es Dios, el Espíritu que nos fortalece para que podamos amar y servir a nuestros prójimos. Bueno, sí, es complicado. Todos los detalles de la Santa Trinidad no son claros, no son explicadas en las Escrituras, no son reveladas a nosotros. Es un misterio. Tres personas unidas. Nunca en esta vida vamos a entender esa realidad. Esa realidad no es explicada a nosotros en las Escrituras, pero en las Escrituras es revelar muy claramente, es revelar muy claramente el mandato de ser discípulos, con las herramientas de enseñar y de bautizar. Y es más que un mandato, sino una invitación, una invitación de ser discípulos, de ser bautizados, de ser hijos de Dios, de tener la certeza y recibimos todos los dones, todas las bendiciones que Dios tiene para dar a nosotros. Jesús termina el Evangelio de San Mateo con estas palabras, y yo estaré con ustedes todos los días hacia el fin del mundo. Eso es un gran promesa. una promesa increíble que Dios está con nosotros para siempre. Esa promesa es para sus discípulos. Obviamente como sus discípulos queremos que todos tengan esa promesa, que tienen, que tengan la certeza que Jesús Dios está con ellos para siempre. Entonces, no pasemos por alto los dones preciosos, las herramientas preciosas para ser bautistas, de ser discípulos, las enseñanzas de Dios y el bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.